Hola por aquí con una nueva receta de unos deliciosos chiles poblanos de queso en salsa de jitomate que quedan súper ricos espero que les guste la receta los ingredientes van a estar en la cajita ok lo primero que vamos a hacer es asar nuestro chiles por aquí voy a mencionar los ingredientes las cantidades van a estar en la cajita por aquí tengo chile chipotle sal chile de árbol huevo queso mozzarella nuestros chiles poblanos jitomate cebolla ajo comino consomé en polvo cápsula y vamos a empezar con esta deliciosa receta acompáñame bueno aquí vamos a agregar nuestros tomates ya muy limpios lavaditos vamos a dejarlos aquí y ahí vamos a darle tiempo a que se cruza mientras por otro lado vamos a asar nuestro chiles a que se hacen muy bien eso vamos a hacer con todos que en subir un poquito más y también vamos a ocupar harina para los chiles aquí vamos a filetear nuestra cebolla aquí ya la tenemos lista bueno aquí ya está uno de los chiles vamos a ponerlos en una bolsa para que suden y sea más fácil de de limpiarlos ok vamos a ponerlos en una bolsita y ahí los vamos a dejar para que suden bien nuestros jitomates ya están listos vamos a ponerle aquí y lo cortamos y aquí nomás estoy esperando estos dos chiles ya para que estén listos también mientras vamos a empezar a hacer nuestra salsa bueno aquí vamos a agregar nuestros jitomates ya cocidos a nuestra licuadora con mucho cuidadito bueno aquí vamos a agregar comino en polvo vamos a agregar unos chiles chipotles al gusto y también unos chiles de ajo al gusto también también voy a agregar cápsula y vamos a agregar agüita de la misma donde se cocieron nuestros jitomates y vamos a agregar agüita de la misma donde se cocieron nuestros jitomates y le vamos a moler todo esto bueno por aquí yo tengo una cazuela donde voy a agregar aceite donde vamos a guisar lo que es nuestra cebolla vamos a darle un tiempo ahí para que se guise muy bien y ya tenemos nuestra salsa miren que rica se ve y ya está nuestra cebolla ahora es momento de agregar nuestra salsa vamos a darle un tiempo a que se guise bien mientras vamos a hacer este a capear nuestros chiles vamos a tapar aquí y ahí dejamos unos 7 minutos bueno aquí vamos a limpiar nuestro chiles y a rellenarlos con nuestro queso vamos a prepararlos por aquí ya está nuestra salsa de jitomate miren quedó muy rica de sal de chile quedó muy muy bien no quedó picosa quedó perfecta por aquí ya tengo mis chiles limpios ya están limpiecitos ahora vamos a rellenarlos con nuestro queso yo aproximadamente le voy a poner a 3 varitas de estas de chile de queso perdón a cada chile eso ya depende de ustedes ok yo le voy a poner 3 bueno ya que tenemos nuestros chiles rellenos del queso el siguiente paso es hacer nuestro huevo vamos a batir nuestro huevo vamos a separar las yemas y las claras vamos a vaciar nuestras claras que ya separamos de las yemas y vamos a agregar una pizquita de cremor tártaro y esto es para que nuestras claras no se bajen y estén en una consistencia bien aquí ya tenemos aceite en una cacerola ya tengo mis chiles enharinados ya está el huevo por aquí ahora lo que voy a hacer vamos a capear con nuestro huevo nuestro chile y lo vamos a llevar aquí a nuestro aceite y así vamos a hacer con todos los chiles ok así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!